Hola, ¿cómo están? Déjenme contarles algo. No me creerán las nuevas generaciones si les platico que en las calles de nuestro México lindo y querido, en los años 60, 70, 80, cuando menos lo que yo vi, se hacía una buena fila para comunicarse a través de los teléfonos públicos, ¿sí? A través de un teléfono llamado, en su inicio, teletrófono. Inventado en 1854 por el ítaloamericano Antonio Meucci, pero registrado en 1876 por Alexander Graham Bell. Nada tarugo ese hombre. Lo registra algo renovado con el nombre de teléfono y, obvio, sabiendo sus bondades, cada familia y negocio se hace de su propio aparato telefónico. En nuestro país, en 1878, se realiza el primer enlace telefónico entre la Gendarmería de Tlalpan y la Inspección General de Policía de la Ciudad de México. Meses después, se instala la primera línea telefónica entre el Castillo de Chapultepec y Palacio Nacional, por lo que el presidente Porfirio Díaz pudo realizar una llamada, quedando así, establecido formalmente el servicio telefónico en México. Se crea el primer directorio telefónico en nuestro país. Aunque parezca increíble, en sus inicios, los cables telefónicos eran ocultos o subterráneos. Pero hoy, vemos una bola de cables colgados como en esta arteria de Tlaquepaque, Jalisco, donde se confunden cables de teléfono, de televisión, de internet. Sí, eso a pesar de que en la actualidad ya hay muy poco teléfono fijo o privado en los hogares. Solo los encontramos en algunos negocios u oficinas. De igual manera, en las calles se ve muy poco teléfono público. Se pretende se utilicen para llamar a los números de emergencia. Si tenemos suerte, nos contestarán rápido. ¿Y por qué esos teléfonos fijos y públicos en estos tiempos son muy poco utilizados? Veamos por qué. En 1973, al conocer la noticia de que Martin Cooper, de la empresa Motorola, realiza la primera llamada desde un teléfono móvil en una calle de Nueva York, pues ya sabrán. Todo mundo quería tener ese teléfono móvil o celular. Con toda tranquilidad y facilidad, puedes hacer llamadas locales, nacionales y hasta internacionales. Hasta puedes llamar o contestar desde ese lugar, ¿sí? Siempre y cuando haya señal y sin necesidad de las señoras telefonistas para que te enlacen esa llamada. Ese móvil o celular en sus inicios se conocía como zapatófono, en honor al que se utilizaba en la serie de televisión de los años 60-70, el superagente 86. ¿Lo recuerdan? Y luego, con el paso del tiempo, la tecnología permitió crear los modelos de teléfono móvil más pequeños, más manejables. Así es, en el año 2000, en el mismo celular surge la pantalla a color y la cámara fotográfica. Después, los mensajes de textos, los mensajes multimedia, el WhatsApp. Imagínense la evolución de este medio de comunicación. ¿Cómo será de aquí a 5 años, a 10 años? Posiblemente en los celulares veremos información digital más rápida, cámara con mejor zoom, mejor resolución, buena capacidad en condiciones de poca luz, obvio, mucho mejor en cuanto a sonido. Y quién sabe cuántas cosas más veremos en el celular que hará que definitivamente sea parte forzosa en nuestra vida. Pero, aguas. Son varios los padecimientos causados por el uso excesivo del celular. Ejemplo, problemas de audición, dolor en las manos, cuello y cabeza. Todo ello por la mala postura a la hora de mirar la pantalla del celular. Todo tiene su pro y su contra. Ahora, yo tengo que usar lentes para ver de cerca. Parte es la edad y parte lo atribuyo por estar frecuentemente viendo la computadora, tablet, celular. Así que lo de hoy es utilizar la tecnología, pero con sus debidas precauciones. Gracias por ver el video. Si les gustó, por favor hagan clic en me gusta. Les saludo, José Secundino Science. Hasta la próxima.